¿Qué tal mi gente? Acá andamos en Sala de Ordeña mi gente Mira nada más que chulada de Sala de Ordeña mi gente Ahí está la recita, echándole ganas Ahí está el buen Cristian ¿Cómo andamos Cristian? ¿Qué tal de jale? Eso es todo Gana la raza, echándole ganas Pasa compadre, ¿cómo andamos? ¿Qué tal de jale? Qué bien, qué bien, échale, échale Mira nada más mi gente, qué chulada Qué chulada, no Desde establos de la comarca lagunera mi gente Volando la racita Qué bárbaro ¿Qué tal de jale? Qué bien, qué bien Qué chulada Qué chulada, 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 chul Saludos mi gente desde Establos de la Comarca Lagunera, pues acá andamos saludando a la raza ¿Qué es la raza? ¿Cómo andamos? Todo bien. ¿Qué tal de jale? ¿Bastarte? Eso es todo Ahí está la gente haciendo su trabajo Acá en los Establos de la Comarca Lagunera ¿Cómo andamos? Bien ¿Dónde le ganas? Eso es todo ¿Dónde está mi gente? Las reinas Haciendo lo que mejor saben de vida normal Está chulada, ¿no? Ahí están las reinas mi gente Saluditos desde Establos de la Comarca Lagunera ¡Gracias! ¡Gracias!